Go inquieta, ahí Terra Luna y ya abren las compuertas y están en carrera Peggy Grisby sale a dominar a los primeros 100 metros, despega un cuerpo para el segundo Mary Berry a medio cuerpo by my side para el tercero cuando comienzan a doblar la primera curva Peggy Grisby se despega con dos cuerpos y medio para el segundo luchan ahora Mary Berry by my side dos cuerpos más atrás en el cuarto lugar queda Finishing Market entrando en la recta lejana Peggy Grisby domina por cuerpo y medio by my side se aleja a unos tres cuerpos para el tercero Mary Berry que ahora lucha esa tercera posición con Finishing Market Terra Luna unos 15 cuerpos más atrás en el último lugar en el poste de los 800 Peggy Grisby se mantiene con cuerpo y cuarto by my side a la parte de afuera trata de presionar cuero cuando van a los 600 Peggy Grisby se despega con dos cuerpos by my side para el segundo lugar a unos 10 cuerpos para el tercero Finishing Market faltando ahora 400 metros para el final Peggy Grisby se despega con tres cuerpos by my side para el segundo el resto está lejos entrando en la recta final Peggy Grisby se despega al frente con cinco cuerpos by my side para el segundo y ahí se va a quedar fácil aquí en los 75 Peggy Grisby con no menos de seis cuerpos de ventaja así está ganando Peggy Grisby by my side al segundo el tercero es de Finishing Market luego Terra Luna con Mary Berry las últimas dos posiciones de Finishing Market